Take me higher, I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche queda para sobre la arena No tengo una agenda, no tengo nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You got this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche queda para sobre la arena No tengo una agenda, no tengo nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche queda para sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres whatnew